¿Qué es la profesora de la Universidad 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 de Madrid? La doctora María Luisa Fanjul siempre me acompañó, me formó y pues me dio las bases que después me permitieron continuar en la investigación de manera independiente. Luego ya como investigador y digamos que en la investigación elaborada en la facultad, una buena cantidad de estudiantes, mujeres, desarrollaban proyectos desde los talleres de investigación hasta las tesis de licenciatura y posgrado. Entonces quizá también una ayuda invaluable siempre ha sido el acompañamiento de mi esposa. En buena parte del ánimo de la orientación ha sido reforzada por mi esposa y pues no puedo negar que la participación de la mujer en la persona que soy hoy en día académicamente ha sido fundamental. Bueno, para empezar yo creo que es bastante neutro el apoyo financiero que la universidad da a la investigación porque no se hace con base en un juicio de género, sino en torno a la calidad de las propuestas. En segundo lugar, yo no he sabido de discriminación en torno a apoyo presupuestal por cuestiones de género, al menos aquí dentro de la universidad. Yo he visto que hay mujeres investigadoras exitosas, hasta más exitosas que hombres en algunos casos, y las fuentes de financiamiento dependen más bien no del género, repito, sino de la calidad de las propuestas y de la fuerza académica que tienen los proponentes, en términos de un proyecto exitoso. Pero definitivamente no creo que haya un sesgo en términos de género. La otra, ¿cómo promover que las mujeres desarrollen investigación con más fondos? Pues es no dejar pasar las oportunidades de las convocatorias, es decir, es importante estar buscando oportunidades en las distintas fuentes que ofrece tanto el CONACYT o la misma DGAPA dentro de la universidad, y también abrirse a otro tipo de posibilidades en el sector industrial o más bien también a fuentes internacionales. Entonces, yo no considero que haya un problema de acceso a los recursos solo por cuestión de género, sino es más bien por cuestión de ánimo, desempeño, de poder participar, buscar alternativas y ofrecer propuestas de investigación que lo ameriten. Gracias.